El Ejército saluda a carabineros de Chile, quienes con un alto espíritu de servicio cumplen con la insignia misión de proteger a todos los habitantes de nuestra querida patria, juramento que nos une desde nuestros inicios y que con sus hombres y mujeres vienen cumpliendo hace 93 años. Porque compartimos con ustedes un juramento de dar la vida si fuese necesario y sabemos el sacrificio que existe detrás del cumplimiento del deber. La Armada de Chile los saluda afectuosamente con un abrazo virtual. Quienes integramos la Fuerza Aérea de Chile, saludamos a esta noble institución en sus 93 años de esforzada entrega a la Nación. Hoy más que nunca, nuestras salas se hermanan a las carabinas cruzadas, entregando seguridad, tranquilidad y protección a todos nuestros compatriotas. Un muy feliz aniversario a carabineros de Chile. Camaradas, feliz aniversario. A nuestros camaradas, carabineros de Chile, feliz aniversario. Música 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 Gracias.